¿Petro asustado con la vicefiscal Marta Mancera? El miedo está apoderado del presidente Gustavo Petro, y es que desde el año pasado el mandatario de los colombianos pidió al fiscal general Francisco Arbosa cambiar a la vicefiscal Marta Mancera, así lo indicó el jefe de la entidad. Es tal el miedo que tiene Gustavo Petro con la vicefiscal Mancera, que lo que pretende es englobar su nombre, dado el trabajo que ha venido realizando por lobe de su hijo Nicolás Petro, quien está acusado de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. He de recordar que el hijo mayor del presidente fue detenido tras las declaraciones de su ex esposa Deysuris Vásquez, asegurando que Nicolás Petro recibió dinero por parte de narcotraficantes para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Relón seguido, al conocer este escándalo, el jefe de estado salió al paso ese mismo día y aseguró que a su campaña no habían ingresado esos dineros. Siguiendo el rumbo de estas declaraciones hechas por el fiscal Francisco Arbosa en su medio nacional, dijo que el presidente tiene entre ojos a la vicefiscal por el trabajo que viene haciendo en temas judiciales y que lo podrían perjudicar. ¿A qué se debe el temor del presidente Petro? De no hacerse la elección del nuevo fiscal el próximo 8 de febrero, el reemplazo de Francisco Arbosa a partir del 12 del mismo mes es la vicefiscal Marta Mancera, a quien le manifestó apoyo y confianza, y agregó que tiene las calidades para ejercer el cargo hasta que la Corte Suprema realice dicha elección. Un fiscal general en propiedad. Para hoy, lunes 29 de enero, está previsto de nuevo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia escuchen a la terna para elegir nuevo fiscal general de la nación.